Hola, soy con el amigo el doctor Jorge Almeida, quiero hacer una nota para aquellas personas que están iniciándose en la compra-venta de inmuebles, rodados, pero hoy vamos a comenzar por un punto. Doctor, ¿cómo hay que hacer para comprar y vender un inmueble? Por ejemplo, una casa o un terreno. Vamos a explicar un poquito, por paso, este va a ser el punto número uno, por supuesto. Después vamos al punto número dos, después al punto número tres, punto número cuatro, y así sucesivamente, ¿no es cierto, doctor? Sí. En primer lugar, una aclaración previa. Obviamente, estas breves palabras están dirigidas a quienes no pueden concurrir a estudios universitarios, porque la facultad de Derecho de la UNED se estudia para martillero público, en primer lugar. Hecha esta aclaración y concretando la pregunta del amigo, tenemos que distinguir dos opciones. La adquisición de los derechos de propiedad. Respecto a este último, en primer lugar, hay que, si se quiere actuar de buena fe y descuento que ustedes van a actuar de buena fe, tienen que hacer el estudio del título, entre comillas, el estudio del título. Es decir, tienen que concurrir al registro de la propiedad, a la Dirección General de Catastro, y también, también en rentas, en su caso, o la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, a ver cómo estamos en materia de impuestos, tasas, contribuciones, y a nombre de quién está el terreno que nosotros queremos vender. Porque asumimos una responsabilidad penal. Supongamos que nosotros vendemos un terreno que figura, representamos, le decimos, el propietario, el señor Pulano de tal, Juan Pérez. Pero resulta ser que, en el registro de la propiedad, o en Catastro, el propietario, el propietario, no es Juan Pérez, sino Raúl Rodríguez, por ejemplo. El comprador de buena fe, concreta la operación, y después se encuentra con que Juan Pérez no existe en ningún lado, y sí Rodríguez. Para evitar eso, hay que hacer estudio de título, estudio de dominio, requerir los informes, en el registro de la propiedad, Catastro, y ahí actuamos sobre seguro y de buena fe. Obviamente que estos son actos preparatorios preliminares. Ustedes pueden deducir que lo que les estoy diciendo es el aspecto técnico-jurídico, o jurídico, legal, como ustedes quieran. Porque el que quiere vender y que se va a dedicar, tiene que tener una pequeña organización dedicada al aspecto, y tiene que hacer propaganda, que se dé todo eso, información, eso, que eso ya me trasciende. Yo lo que les estoy dando es nociones preliminares, iniciales, de cómo podemos encarar la venta de un inmueble, de un inmueble que se refiere a los derechos de propiedad.